En este caso, al recibir la noticia de la denuncia que ha hecho el procurador de la Municipal de Esperanza ante el Ministerio Público, de una persona que se hacía pasar por médico, inmediatamente hemos procedido a verificar si esta persona en realidad es o no médico. Y la búsqueda ha sido negativa, es decir, esta persona no es médico. Esta persona ha venido ejerciendo la medicina en este centro médico y probablemente en algunos otros sitios de manera ilegal. Él no es médico, él no ha sido colegiado y no tiene por qué ejercer la medicina. El otro evento que ha ocurrido en este centro médico aparentemente son las recetas que han sido firmadas con el número de colegiado y el apellido de un colega que sí es médico, el doctor González Carretero. ¿Él también podría iniciar acciones legales contra este caso médico? Porque es un delito contra la fe pública, está suplantando a una persona, en este caso a un médico. ¿Ustedes como colegio han detectado otros casos similares? El año pasado hemos tenido en la gestión del doctor Hugo Peña Camarena, nuestro pasado decano, dos casos. Un caso en Guamachuco, en el cual la persona que estaba a cargo de este establecimiento de salud, por alguna razón retuvo el sello de uno de nuestros colegas que trabajaba allí y cuando este se retiró comenzó a prescribir con su sello y con su colegiatura. Este caso fue cerrado a raíz de la muerte de esta persona. Esta persona murió en el accidente de Orna, en el accidente que hubo cuando fallecieron dos colegas nuestros. Y el otro caso, el segundo caso del año pasado ha sido una persona que presentó un título falso. Esta persona aparentemente estaba ejerciendo ilegalmente con este título falso en algunos puntos de la ciudad o de la región. Se le detectó y ha sido denunciado formalmente. Así es que, ante una sospecha de una persona que podría estar suplantando o queriendo hacerse pasar por médico, la población debe recurrir a nuestra página web. En nuestra página web existe un link que dice, conoce a tu médico, ponen ahí ese link, ponen el nombre de la persona, su colegio si lo tienen, su número de colegio si lo tienen, o el apellido, y va a aparecer inmediatamente el nombre y la fotografía de esta persona para que sea plenamente identificada por sus pacientes o por cualquier persona. Además, aparece si esta persona, este médico, este colega está hábil para el ejercicio de la profesión, si es especialista o no, y si ha sido recertificado o no. Gracias.